Si no consigues bajar de peso, si no consigues controlar la ansiedad de comer, o si hasta consigues perder peso pero enseguida subes de nuevo, continúa ventas de video que yo sé exactamente cómo ayudarte. Mi nombre es Mariana Mayberg, yo soy brasileña y antes de tener el cuerpo que tengo ahora, no me gustaba ir a la playa, no me gustaba usar el bikini, no me gustaba usar camisetas sin mangas y mi cuerpo me daba mucha vergüenza. Yo me acuerdo que tenía envidia de esas mujeres delgadas, bonitas, con el abdomen definido, porque yo sentía que el mundo era injusto conmigo, porque yo tenía unas amigas que comían la misma cosa que yo. Y yo misma, matándome, haciendo dietas, continuaba plácida y gordita. Entonces, muchas veces durante la semana seguía correctamente mi dieta y cuando llegaba el fin de semana por causa de una comida, yo ganaba nuevamente todo lo que había conseguido eliminar. No saben cómo eso me hacía sentir tan frustrada, desilusionada y además afectaba mucho mi autoestima. Pero resumiendo la historia, lo que me hizo cambiar fue el resultado de mi padre. Mira, mi padre consiguió bajar 27 kilos en 3 meses y eso me dejó muy emocionada, porque toda la vida él había luchado contra su peso. Y si él consiguió perder peso, yo también podía. Y la primera cosa que yo sentí fue esperanza de nuevo. Empecé a hacer la misma dieta de mi papá y adelgace 8 kilos en 2 meses. Sólo que de esta vez estaba llena de energía, sin pasar hambre y por primera vez en la vida me estaba gustando mucho hacer dieta. Fue ahí que empecé a utilizar blusas y mangas, ropas más asustadas, bikines, algo que nunca en mi vida había hecho. Cambié todo mi armario y por primera vez me estaba sintiendo muy bien, bonita, poderosa y con mucha confianza. Además, uno de los mejores días de mi vida fue cuando una amiga me preguntó, Mari, ¿qué estás haciendo para tener este abdomen seco y definido? Justo a mí. Justo a mí, que siempre había luchado contra mi peso, que siempre tuve vergüenza de mi cuerpo. Y no fue solo ella, sino varias personas las que empezaron a preguntarme sobre qué había hecho y si les podía ayudar a ellas también a obtener el mismo resultado. Esa experiencia cambió mi vida por completo. Cambió la forma como yo me veía, cambió la forma como yo me sentía y fue ahí que yo descubrí lo que quería hacer para el resto de mi vida. Quería ayudar a las personas a transformar su propio cuerpo sin pasar por el mismo sufrimiento que yo pasé. En estos últimos 14 años, hice cursos con los mejores coaches, médicos, nutricionistas, nutriólogos de Brasil y del extranjero. Hice cursos con médicos de la Universidad de California, UCLA, y en esos años de estudio descubrí los cinco pilares para que puedes tú también transformar tu cuerpo de una vez por todas. De ahí nació el STC, el Sistema de Transformación Corporal, y él nació en Brasil. Hoy ya somos más de 40 mil personas dentro y fuera de Brasil las que transformaron tus propios cuerpos y obtuvieron resultados increíbles. El primer pilar es el coach. Tendrás el soporte de un coach que ya transformó su propio cuerpo con el STC. El segundo pilar es el modelo de alimentación. Basta de estar perdida a la hora de comer. Recibirás un modelo de alimentación creado por los médicos de la Universidad de California. Una dieta súper nutritiva y te sentirás saciada, llena de energía y sin pasar hambre. El tercer pilar es el grupo del apoyo, porque está comprobado que conseguimos mejores resultados cuando estamos dentro de un grupo que tiene los mismos objetivos que nosotros. El cuarto pilar es la actividad física. No necesitarás correr kilómetros o pasar horas en el gimnasio para adelgazar. Y quinto pilar es la suplementación, porque no solo calorías nuestro cuerpo necesita para sobrevivir. Todos los días nuestro cuerpo necesita de una gama de micro y macronutrientes. Y es muy importante garantizar que el cuerpo reciba todos los nutrientes que necesita para tener energía, buena salud y disposición. Estos son los secretos del éxito de STC y la razón por la cual tantas personas han transformado sus vidas. Muchas personas me preguntan, ¿cuál es la diferencia del STC con otros programas de adelgazamiento? La mayoría de los programas de adelgazamiento solo enfocan en apenas un aspecto. Unos solamente en la alimentación, otros en la actividad física. Y hay hasta otros que piensan que el problema es psicológico. Como si lo que comemos no importase. La diferencia es que aquí en el STC no nos enfocamos solo en uno, sino en todos los aspectos importantes para poder perder y mantener el peso que deseamos. Mira los resultados de algunas personas que ya están haciendo el programa. Hola, soy Ana, soy portuguesa y vivo aquí en Francia. Vengo aquí a compartir con ustedes mi resultado y mi experiencia con el programa del STC. Este maravilloso programa que ayuda a las personas a adelgazar y también definir el cuerpo. Entonces, hoy mismo completo un año con el programa. El programa acompaña a los alumnos por 12 meses en 12 etapas. La primera es en la cual vas a lograr tu objetivo y la segunda mantener tu peso y definir tu cuerpo. Y fue exactamente eso que pasó conmigo. En los dos primeros meses, yo perdí 9 kilos en dos meses. Y después entonces continué con el programa. Continué siguiendo firme y fuerte. Y entonces definí mi cuerpo y hoy estoy muy feliz con los resultados. Hola chicas, ¿cómo estáis? Mira, mi nombre es Adriele y os vengo a contar mi experiencia. La verdad que antes del STC yo estaba en un momento en el que no me encontraba bien conmigo misma. No tenía autoestima, no me sentía bien con mi cuerpo, no me veía bien con ninguna ropa. Siempre estaba muy poco motivada. Entonces, esto me hizo tomar la decisión de cambiar el rumbo de mi vida y entonces fue cuando encontré el STC. El STC cambió por completo mis hábitos alimentarios y la verdad que estoy súper contenta, pues hoy tengo mucha disposición, me siento bien conmigo misma y sé cómo alimentarme. Ya no es la comida la que tiene el control sobre mí, sino que yo controlo la comida y no me descargo toda mi ansiedad en la alimentación. Y me gustaría deciros que perdí en muy poco tiempo, perdí 7 kilos en un mes y estoy súper satisfecha con mi resultado y os recomiendo de verdad que hagáis este cambio porque no os arrepentiréis. Hola, yo soy Ana, tengo 40 años, dos hijas, hice dos cesáreas, vivo en Madrid. Yo siempre mi vida he subido y bajado de peso. Nunca he conseguido seguir una dieta, pues siempre es muy dura y tenía mucha hambre. Pero después que yo conocí el STC, mi vida ha cambiado. Y mi cuerpo también. Yo he bajado 5 kilos de grasa en dos meses, sin morir de hambre y comiendo las cosas que más me gustan, como las pizzas, las hamburguesas, los dulces que tanto me encantan. Yo estoy muy contenta. He ganado con el STC mucha salud, mucha vida y disposición. Y un vientre plano. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cristian Reyes. Tengo 27 años y actualmente estoy viviendo en Portugal. Siempre quise eliminar mi grasa abdominal y ganar un poco de músculo. Hacía de todo, ejercicio físico todos los días. Comía varias veces al día pensando que eso me iba a ayudar. Y no fue así. Me sentía frustrado. Hasta que conocí el STC, el Sistema de Transformación Corporal, comencé a poner en práctica todo lo que aprendí en el curso online. Y gracias a eso conseguí eliminar mi grasa abdominal y ganar un poco de músculo. Y tú, ¿qué estás esperando? Venga a ser parte del mejor sistema de transformación del mundo. Te esperamos. ¿Viste eso? El STC funciona con todo el mundo. Independientemente del sexo, edad, si tienes mucho o poco peso por verde, nosotros te podemos ayudar. Imagínate que un día los demás te comience a preguntar, ¿qué hiciste para conseguir este abdomen liso y definido? O el día que te veas en el espejo y pienses, ¡guau! ¿Qué pasó conmigo? Estoy delgada. Sentirás orgullo de ti mismo. El día que vea tus brazos y veas que no le está sobrando grasa. Ahora, te estarás preguntando, Mari, yo vi los resultados. Me encantó el STC, pero ¿cuánto será que cuesta todo eso? Si ya invirtiste en otros programas de adelgazamiento, sabes que todo eso suele ser muy gustoso. Y es por eso que uno de los motivos por el cual el STC funciona tan bien es porque aparte de pensar en tu tiempo para que puedas prestar atención a tu trabajo, pasar tiempo con tu familia, nosotros también pensamos en su bolsillo. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Estás entusiasmada con la transformación de tu cuerpo? Entonces, permítame explicar cómo funciona el programa del STC. La duración del curso es de 12 meses. La primera parte del programa es un curso online en clases de vídeo conmigo y mis expertos en nutrición, medicina, educación física, para que aprendas cómo funciona tu cuerpo, por qué engordamos y cómo adelgazamos. Y todo lo que puedes comer, lo que evitarás, a qué horas comer, qué alimentos pone a tu cuerpo en el modo de quema de grasa y cuáles lo pone en el modo almacenamiento. Para que aprendas de una vez por todas cómo perder peso y mantenerte delgada. Solo el curso ya vale 55 dólares. Ahora bien, además del curso de 55 dólares, tendrás un coach de mi equipo acompañándote. El servicio de un coach cuesta al menos 20 dólares al mes durante 12 meses, que es la duración del programa, serían entonces 240 dólares al año. Tendrás el acompañamiento de uno de nuestros coaches que ya pasó por la transformación de su propio cuerpo para ayudarte en todo el proceso. Además del curso online de 55 dólares más el coach 240 dólares al año, también obtendrás acceso a nuestro portal de recetas FIT y a la lista de compras que valen 20 dólares. Ya no hay que preguntarte qué comer y acabar comiendo lo mismo una y otra vez. Porque aquí tienes un portal actualizado semanalmente con un montón de deliciosas recetas. Ahora, además del curso online de 55 dólares, además del coach 240 dólares al año, además del portal de recetas 20 dólares, también tienes acceso a nuestro grupo de apoyo diario en WhatsApp. El valor de un grupo organizado como ese sería de al menos 20 dólares. Ahora bien, ¿por qué es importante el grupo? Como somos la media de las personas con las que convivimos, si estás en el grupo de las barquetas y los refrescos, es muy difícil mantenerte centrada y cambiar un hábito. Así que tienes que estar en un grupo de gente que quiera lo mismo que tú. Así que allí, todos los días, compartimos consejos, recetas y toda la gente que está haciendo el STC también. Así tendrás una súper colección de recetas, ideas y apoyo de un grupo que quiere lo mismo que tú. Ahora, además del curso online de 55 dólares, el coach 240 dólares al año, el portal de recetas 20 dólares, el acceso a nuestro grupo de WhatsApp 20 dólares, también tienes acceso a nuestra plataforma de actividad física. Una plataforma así vale como 55 dólares al año. Tendrás acceso a seis módulos, abdominales, glúteos máximos, job bien más ligero y W30 para todo el cuerpo, cardiofit que es súper intenso y el método hipopresivo para ayudar con la reducción de tallas, la diástasis y esa sensación de vientre alto. Así que si lo pones todo junto, el curso online 55 dólares, el coach 240 por un año, el portal de recetas y la lista de compras 20 dólares, el grupo de apoyo en WhatsApp 20 dólares y los videos de actividad física 55 dólares. Si lo pones todo junto, el valor de todo el programa sería 390 dólares. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Pagarías 390 dólares para secarte la barriga, conseguir el cuerpo de tus sueños y no volver a engordar? Pero tranquila, para los que están viendo este video, tengo una condición mucho, pero mucho mejor. Todo esto por 97 dólares, más los impuestos de tu país. Nuestra plataforma de pago identifica el país donde te encuentras y automáticamente hace la conversión de moneda a la de tu país. Y si por cualquier motivo no estás satisfecho con el programa del STC, tienes una garantía de 30 días. Es decir, experimentas todo, pero si no te sientes satisfecho, es solo enviar un email y nosotros reembolsamos tu dinero. El 100%, sin letras pequeñas, sin burocracia y seguimos siendo amigos. Por el precio de algunas cenas en un restaurante, aprenderás todo lo que necesitas para transformar tu cuerpo de una vez por todas. Para acceder al curso del STC, haz clic en el botón aquí abajo que dice, quiero empezar. Ahora bien, puede que te preguntes, Mari, ¿y si no me funciona? He hecho muchas cosas y nunca me ha funcionado, nunca lo he conseguido. Bueno, confío tanto en nuestro programa que quiero que pruebes todo durante 30 días. Prueba todo. Prueba el curso, las recetas, el coach, el grupo, la dieta. Y si por alguna razón no te gusta o no pierdes peso, no pagas nada. Sin letra pequeña, sin burocracia y seguimos siendo amigos. El STC es el único programa de pérdida de peso que da una garantía de 30 días. Por lo tanto, para comenzar la transformación de tu cuerpo con el STC, haz clic en el botón aquí abajo. Ahora, dejando de lado el precio, piensa en lo que supone no llevar un bikini en la playa. O la vergüenza de cambiarte de ropa delante de una amiga o de tu novio. O incluso el precio de escuchar esos comentarios desagradables. Pero no tiene que pasar por eso. Por el precio de algunas cenas, puedes empezar la transformación de tu cuerpo. Y aún más, puedes probar el STC en su totalidad, durante 30 días sin riesgo. Así es, son 30 días para que pruebes el sistema, la dieta y el seguimiento del grupo. Y si no te adaptas, te devolvemos el dinero. Pero corre que esta oportunidad es por un tiempo limitado. Entonces, para acceder al STC, haz clic ahora en el botón aquí abajo. Para empezar tu transformación corporal, haz clic en el botón que dice, quiero empezar. ¡Nos vemos allá en el grupo!